Música Pero si apenas se sobrevivo al 2 Si, pero en el nivel 3 En el nivel 3 Ya se sube como un compromiso En serio El nivel 3 es el amor macho Porque a lo macho Pides el anillo No, tu me das Tu me das el anillo Yo te pido el anillo Espera Va, muy Haciendo teatro Se estrenó la obra de teatro Tú que sabes del amor Con el actor Eric Gecha Y la actriz Maite de Samaniego Una obra de Nayeli Aguirre Que reflexiona sobre los diferentes niveles De compromiso en la pareja Los actores cantan éxitos de películas Y una canción escrita por Gecha Para esta puesta en escena Bajo la dirección de Leonardo Ayala La obra se presenta todos los jueves A las 8.30 de la noche En la Sala Chopin Alternan funciones Erika Bruni Y Axel Sánchez Haciendo teatro Bajo la dirección de la vida No, tu me das dino Abre la dirección de la vida